Música 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 Saluditos compadre Martín Rangel de allá de la colonia Laura Villar eso a toda la gente de la sección 16 bienvenidos a todos los amigos a todos nuestros queridos paisanos saludos a nuestros amigos del Grupo Bagdad de Matamoros 1979 Grupo Bagdad de Matamoros Grupo Bagdad de Matamoros Grupo Bagdad de Matamoros A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar sus besos, a ver si puedo olvidar su amor A ver si puedo olvidar su amor